cuando me invitaron a dar la ponencia y me sugirieron el tema la verdad es que yo quedé fascinada pero es un tema sumamente amplio, entonces voy a tratar de aterrizarlo lo más fácil posible, algunas cosas no me las tomen tan literal las voy a tratar de aterrizarlo más fácil para que lo entendamos porque no tenemos tanto tiempo para entrar muy a detalle pero lo que quiero que se lleven es esa semillita para también ustedes investigar, para querer aprender más y entender mejor cómo funcionamos cuando enfrentamos una crisis una emergencia sé que de resiliencia van a encontrar muchísimas definiciones, yo les voy a dar la mía, resiliencia es la capacidad de adaptarse, continuar y sobrevivir a la adversidad, usualmente no de la misma manera que antes ¿por qué no de la misma forma que antes? porque la forma de antes es la que nos llevó al problema de hoy, entonces idealmente tenemos que aprender de esa situación sobre todo cuando es crítica como crisis en definición general encontramos que es una situación grave, decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, situación o proceso ¿a qué nos lleva esto? a que la crisis puede ser a nivel individual a nivel familiar o a nivel colectivo a nivel familiar podemos tener la pérdida de un familiar a nivel a nivel a lo mejor familiar o incluso sectorial en alguna empresa podemos tener la pérdida de una persona clave que al final del día como empresa va a venir a cambiar todo y ahora nos vamos a enfocar en el tema de las crisis y las emergencias a nivel comunitario que son las que estamos viviendo actualmente algo que me gustaría que se lleven de aquí y se les quede muy claro el 95% de las personas que necesiten auxilio en una emergencia crítica o en una emergencia catastrófica van a ser auxiliados por las personas de calle familia vecinos amigos primos y transeutes ¿por qué es tan importante entender esto? como bien nos decía el maestro Eric permítanme un segundo como bien nos comentaba el licenciado cuando nosotros estamos hablando de una catástrofe estamos hablando de una situación que excede la capacidad de respuesta cuando excedemos la capacidad de respuesta vamos a tener que ser nosotros las personas de día las que tengamos que responder si entendemos que el 95% de estas personas seremos o serán rescatadas por nosotros mismos empezamos a comprender por qué es tan importante que estemos preparados para confrontar estas situaciones ¿qué podemos considerar como una emergencia crítica o una emergencia catastrófica? van a ser todas van a ser todas estas situaciones en las que las únicas herramientas que vamos a tener para salir adelante vamos a ser nosotros mismos en la FEMA normalmente lo catalogan como la activación del yo interno para sobrevivir y ayudar a sobrevivir aquí nos vamos a poner los que hemos volado en avión es el mejor ejemplo ¿qué te dicen siempre? antes de ayudar a cualquier persona en caso de despresurización primero ponte la mascarilla tú porque si tú no estás bien y tú no estás seguro no vas a tener la capacidad de ayudarte ni a ti ni a los demás situaciones como tiroteos huracanes tornados terremotos deslaves tsunamis y bueno la situación actual que estamos viviendo sumada a explosiones y otras situaciones que no esperamos porque no son ni siquiera rutinarias generalmente nos van a poner en un desbalance y vamos a tener que empezar a pensar muy rápido para para hacer más fácil el estudio hay una división que cataloga las emergencias y las crisis en tres esta no es división mía es una división de la escuela de riesgo de Harvard y me parece sumamente útil para fines didácticos vamos a dividir en tres que sería la emergencia rutinaria la emergencia crítica y la emergencia o crisis emergente la emergencia rutinaria serán tornados inundaciones sismos moderados huracanes porque todos estos con una estrellita porque va a tener sus matices rutina no quiere decir que sea fácil pero quiere decir que vamos a tener cierto nivel de predictibilidad y vamos a poder planear para eso relativamente va a ser predecible y nuestra experiencia previa nos va a poder ayudar a planificar y a identificar cuáles son los métodos o los mecanismos que tenemos que usar para salir adelante si llegamos a hacer un plan o un análisis de cómo está el plan de protección civil de una empresa lo mínimo que esperaríamos es que todas las emergencias rutinarias estén cubiertas que tengamos simulacros para estas que contemos con equipo para esta y que tengamos un plan de contingencia para enfrentar la emergencia rutinaria posteriormente vamos a tener la emergencia crítica en la emergencia crítica estamos hablando que la primera característica que la diferencia es que es una situación nueva o es inesperada una situación que nunca se ha confrontado o una situación que se ha experimentado pero nunca con tal magnitud o con tan poco tiempo de aviso aquí es donde ya empezamos con el tema de ciertos huracanes ciertos sismos por ejemplo cuando tuvimos el sismo de 2017 fue un tipo de movimiento que no esperábamos entonces la realidad es que hasta los mismos que estamos acostumbrados entre comillas a hacer simulacros y a sentir sismos no o sea tuvimos unos momentos en los que no sabíamos que estaba pasando temas como el incidente el accidente terrible en el metro de la línea 12 creo que la mayoría de los que estamos aquí que estuvimos involucrados en el tema cuando nos empezaron a hablar y nos decían se cayó el metro lo primero que fue como que se cayó el metro el metro no se puede caer porque no te lo esperas eventos que no necesariamente son desconocidos pero la combinación general va a generar retos únicos aquí vemos muchísimo el tema de los huracanes por ejemplo el huracán Vilma el huracán Vilma una de las particularidades que tuvo es que pasó demasiado lento sobre la zona de Cancún y sobre toda esta zona entonces aunque toda la zona estaba preparada para manejar huracanes porque están acostumbrados a los huracanes no estaban preparados para un huracán de ese tipo lo mismo ha pasado con huracanes como el huracán Sandy que tuvo una situación similar lo que sucedió con las Torres Gemelas creo que la mayoría de nosotros si hubiéramos pensado que teníamos que prepararnos para gestionar un avión que se estrellara en las Torres Gemelas no lo hubiéramos pensado el accidente en el que falleció Muriño si hubiéramos pensado que íbamos a tener un accidente aéreo en plena Ciudad de México tampoco nos hubiéramos preparado por eso porque no lo estamos esperando explosiones en el centro de Oslo se cumple la próxima semana se cumplen 10 años de los ataques en Oslo Oslo es una ciudad donde no pasaba nada si volteabas a ver los periódicos de esa ciudad lo más que llegabas a encontrar era el pleito entre vecinos porque el árbol del vecino le tapaba la vista al fiordo y no lo dejaba ver el agüita y de repente tienen explosiones un ataque que no fue propiamente terrorista pero al final del día fue muy similar la gente no sabía qué hacer porque jamás en su vida había experimentado algo ni siquiera había pensado que podría llegar a experimentar algo así el huracán el huracán Sandy el huracán Katrina también tuvo situaciones que hicieron que fuera muy particular y la gente no pudo prepararse el huracán Gilberto que tuvo vientos de más de 280 kilómetros por hora son ejemplos de este tipo de emergencias críticas que si bien no son completamente nuevas sí son sorpresivas por alguna situación específica actualmente estamos viviendo mucho de esto lo estamos viendo con las granizadas que hemos tenido o inundaciones que si bien a lo mejor estamos acostumbrados a tener granizo en ciudades como la Ciudad de México en Guadalajara en Estado de México jamás nos hubiéramos imaginado que la granizada iba a ser tal que iba a enterrar los autos las explosiones los ataques terroristas ataques en el norte del país se tienen que desafortunadamente vivir o a convivir con la delincuencia organizada que también entra en esta categoría y bueno ayer el ingeniero Luis Mora nos hizo el favor de explicarnos el evento Carrington todos los temas astronómicos también entran en esta categoría porque si bien nos avisan usualmente no tenemos suficiente tiempo para planear y para ser honestos la mayoría de nosotros no tenemos un plan para una situación astronómica por ejemplo en el tema del evento Carrington si alguno se perdió la presentación del ingeniero por favor denle otra vuelta este tema del evento Carrington es sumamente importante porque es una realidad que actualmente generalmente lo más que llegamos a ver cuando hay una tormenta solar o alguna mancha solar es a lo mejor que perdemos el GPS o que llegamos a tener algún problema en el internet o cosas así no estamos preparados para un evento Carrington no sabemos qué vamos a hacer si nos llega a pasar algo sabemos que nos va a pasar hace de hecho dos años estuvimos a dos semanas de que nos pasara afortunadamente la rotación de la tierra fue lo suficientemente coordinada para salvarnos pero por dos semanas de desfase pudimos haberlo experimentado la verdad es que no estamos preparados para el huacio que es uno de los primeros problemas solemos subestimar este tipo de situaciones con el huracán Sandy con el huracán Katrina pasó ¿por qué? porque se habían preparado para otros huracanes que nunca llegaron entonces dijeron esto no pasa nada lo mismo nos pasó en México hace unos años cuando teníamos este mega huracán que todo el mundo entró en pánico y empezamos a decir ¿qué vamos a hacer? total no llegó y que generó que la población en siguientes huracanes les ha dado menor importancia ¿por qué? porque nos confiamos en que no nos va a pasar en este tipo de emergencias críticas uno de los principales temas para resiliencia para ser más resilientes es que tenemos que entender tenemos que tener muy claro que por la naturaleza única del evento los planes usualmente no van a funcionar o incluso pueden llegar a ser contraproducentes esto nos va a hacer que tengamos que tener un análisis muy rápido y un gran nivel de improvisación la mayoría de los empresarios la mayoría de las personas que trabajamos en gestión de riesgos no nos gusta improvisar pero en este tipo de situaciones y en este tipo de emergencias es lo que hay hay que improvisar el líder formal o el líder informal debe tener una fuente inagotable de creatividad y de adaptabilidad ¿a qué se refiere con líder informal? cuando tenemos una emergencia de este tipo generalmente va a ser tan grande se va a salir tan de las manos de los niveles de gobierno de los de los primeros respondientes oficiales que serían nuestros líderes formales que van a tomar posesión muchos líderes informales estos generalmente va a ser la gente de calle que va a empezar a tomar el liderazgo y va a empezar a organizar grupos aquí tenemos estadísticas maravillosas en menos de 20 minutos la gente se empieza a organizar entonces es un tema muy muy rápido constantemente se van a aplicar reglas o estrategias que nunca antes has usado o que incluso no puedan o no deben de ser usadas en otras situaciones aquí vamos a tener una línea muy muy delgada entre hasta la ética y la no ética denme un momentito porque se atrabó la presentación listo nuestra tercera crisis va a ser la crisis emergente ¿qué pasa con la crisis emergente? cuando inicia nuestra crisis emergente va a parecer que es una crisis rutinaria en las primeras etapas normalmente se va a mover de una manera muy similar a cualquier otro tipo de crisis que hemos tenido estas generalmente van a ser crisis muy muy específicas de un desarrollo muy lento van a comenzar de manera muy muy lenta y progresiva lo cual uno pensaría que nos va a dar tiempo de prepararnos pero ¿qué pasa con este tipo de emergencias? que son características sumamente únicas y retadoras por esta misma razón porque no las no tenemos la capacidad real de identificar que se están convirtiendo en una emergencia en una crisis emergente hasta que ya son la crisis emergente su inicio rutinario puede hacer que nos confiemos y eso las vuelve todavía más peligrosas porque no vemos el alcance real esto particularmente peligroso si estamos en un puesto de toma de decisiones a nivel gubernamental ¿por qué? porque este tipo de crisis puede ser a nivel empresarial pero si es a nivel comunitario se va a necesitar un trabajo muy intensivo por parte del gobierno el mayor peligro que tenemos aquí es que el gobierno no se dé cuenta del impacto real posible aún si ya hay aviso y bueno en este caso aún si tenemos la capacidad de ver cuál es el escenario posible real que se pueda desencadenar por esta situación desafortunadamente por la misma naturaleza de la crisis emergente no va a haber tiempo suficiente ni capital suficiente para conseguir herramientas y una preparación adecuada aquí que tenemos los ciberataques que pueden ser tanto a nivel empresarial como a nivel gobierno que usualmente empiezan de una manera súper chiquita y cuando nos damos cuenta es porque ya se adueñaron de todo el sistema y por supuesto las pandemias en el tema de las pandemias caemos en esta parte parecen una emergencia rutinaria en las primeras etapas y conforme avanzan nos vamos dando cuenta que no es así en la situación que estamos enfrentando actualmente lo hemos visto de manera muy clara qué pasó en las primeras semanas estábamos en una negación no va a llegar no va a pasar nos acordábamos de lo que pasó por ahí de 2009 y decíamos bueno es que ahí no pasó nada no hubo ningún problema nada más nos hicieron tomar medidas extraordinarias perdimos tiempo perdimos dinero y al final no pasó nada yo tomaría esto más bien como bueno la de hace 10 años fue como nuestra advertencia número 1 la actual es nuestra advertencia número 2 no me encanta ser catastrofista pero yo sí creo que viene una número 3 y pues si no aprendemos de esta nos va a tomar muy desprevenidos cuando estamos hablando de este tipo de situaciones de este tipo de crisis una persona resiliente va a ser aquella persona que tenga la capacidad de procesar información de manera muy rápida a gran escala hacer muchos escenarios de futuros posibles y constantemente tener que tomar decisiones en incertidumbre con confusión con falta de datos y además con muchísimo flujo de información contradictoria yo siempre hago referencia en este tipo de situaciones la persona resiliente es la que se parece al doctor strange que va a tener una capacidad muy grande de empezar a visualizar muchos escenarios y poder planear qué podría hacer en cada uno de estos a veces vamos a tener mucho tiempo para hacer este plan generalmente en este tipo de situaciones en este tipo de crisis vamos a tener muy poco tiempo a lo mejor un par de semanas cuando hablamos a lo mejor de una situación como explosiones probablemente tengamos 30 segundos entonces sí tenemos que entender que aunque nos encante tomar decisiones con toda la información en un escenario normal porque la mayoría de los humanos queremos tener toda la información posible antes de tomar una decisión en este tipo de situaciones eso no va a ser posible el ejemplo volvemos a los primeros meses de la pandemia ¿qué pasaba? revisabas información y en la mañana te decían una cosa a las 12 del día había otra información a las 4 de la tarde había otra información y en la noche te decían que todo lo que habían dicho en la mañana no servía porque ya se habían dado cuenta que siempre no y así estuvimos todos los días de los primeros cuatro meses incluso yo tenía clientes que volteaban conmigo y me decían bueno es que ¿qué opinas? es que lo único que te puedo decir es que esto es lo que hay esto es lo que sabemos hasta ahorita y puede ser que mañana cambie y eso para la población general puede ser muy frustrante y puede ser muy difícil de comprender así que la persona que tenga puestos de liderazgo tiene que tener una gran capacidad de trabajar con la frustración de no tener gente que lo apoye porque es una realidad que la mayoría de las personas no van a comprender lo que está pasando en este tipo de situaciones todo lo que hagas puede mitigar o agravar pero al final del día tienes que tomar decisiones así que la respuesta es a toda la decisión que tomes anticipa posibles resultados y ajusta de manera rápida si ese resultado no corresponde con lo que estás esperando o si viene algo más si no te está funcionando hay que tener la capacidad de darse cuenta que no está funcionando hay que escuchar a las demás personas a veces nosotros nos podemos cegar y no darnos cuenta de lo que está pasando realmente hay que tener una gran flexibilidad y estar dispuesto a tomar decisiones con información a medias esto es muy muy importante porque al menos en mi experiencia no nos gusta tomar decisiones a medias se vuelve muy difícil y puede ser uno de los principales problemas que nos meta en una situación más complicada de la que no podemos salir aquí me gusta muchísimo hacer referencia a los estoicos los estoicos siempre mencionaban que en la vida hay dos tipos de situaciones las externas y las internas una situación externa está totalmente fuera de tu control pero la situación interna es que tú puedes reaccionar de la manera que tú quieras a esa situación externa y aquí pasa lo mismo no puedes controlar el desastre tienes que tener muy claro que el desastre está fuera de tu control pero sí puedes entrenar para controlar tu respuesta ante el desastre estar preparados para el peor escenario no existe nos preparamos para el escenario rutinario nos preparamos para la emergencia rutinaria que es la que es más probable que ocurra la que sabemos cómo reaccionar porque me refiero a que estar preparados para el peor escenario no existe porque la realidad es que ni siquiera podemos vislumbrar cuál es el peor escenario pero sí podemos prepararnos para los peores escenarios de emergencias que sabemos que vienen en 2017 a mí me tocó 2015 perdón en 2015 a mí me tocó atender a una capacitación internacional en Atlanta precisamente para pandemias de los 200 asistentes que éramos la mayoría ni siquiera entró a las sesiones usaron ese viaje porque al final del día nuestras empresas nos mandaron a Atlanta a capacitar usaron ese viaje para irse de compras para irse al museo de una refrescada porque es lo único que hay en Atlanta realmente no hay nada porque decían es que nunca va a pasar es que para qué me entreno es que para qué me capacito es que es una pérdida de tiempo al final del día sabemos que esta no es la última y si no estamos aprendiendo nunca vamos a estar preparados estar preparados para el peor escenario no existe nos preparamos para lo que conocemos y por qué lo hacemos porque al final del día no hay dinero no hay tiempo ni energía que nos dé para prepararnos para el peor escenario y hay que tener conciencia de la situación qué es lo que realmente puede ocurrir y en dónde voy a depositar mi tiempo mi energía hay muchísimas situaciones que a lo mejor pueden ser un peor escenario pero sería muy desgastante realmente estar planeando yo dudo mucho que aquí alguien esté preparado para que tengamos un impacto de un asteroide que a lo mejor tengamos una erupción volcánica simultánea en todo el mundo incluso una invasión extraterrestre y que tengamos un ataque zombie y a lo mejor van a decir bueno es que el ataque zombie estás viajándote mucho eso no pasa es imposible solamente es algo de las películas de Hollywood la realidad es que si existen zombies en la naturaleza esta es la hormiga carpintera la hormiga carpintera se encuentra en prácticamente todo el mundo y la hormiga carpintera tiene una simbiosis muy peculiar con un tipo de hongo que se adueña de su sistema nervioso y en un par de días la convierte en un zombie la convierte en un zombie porque al momento de adueñarse del sistema nervioso genera que tenga un comportamiento muy específico que a la única persona que ayuda es al hongo porque lo propaga y una vez que ya cumplió con su labor de propagación mata a la hormiga además es un tema muy interesante porque la mata siempre a la misma hora o sea es al momento del atardecer mata a la hormiga no se sabe todavía muy bien por qué es a esa hora o cómo está sincronizado eso pero es un tema y es un fenómeno que se ha estudiado bastante porque al final del día si puede ocurrir en una hormiga puede llegar a ocurrir en un ser humano afortunadamente no ha pasado esperemos que nunca pase pero sabemos y como nos lo ha hecho mención este Eric entre más estamos atacando nuestra tierra más problemas tenemos la zoonosis es un fenómeno conocido que se agrava directamente por el cambio climático la zoonosis es esta capacidad de ciertos virus bacterias hongos saltar al ser humano entonces el hecho que nunca haya ocurrido el hecho que no tengamos nunca registrado un ataque zombie no es algo que esté completamente fuera de posibilidad pero dedicarnos a invertir dinero esfuerzos y tiempo en planear para un ataque zombie va a ser sumamente complicado nadie te lo va a creer es más si yo llego con un cliente y le digo sabes que vamos a prepararnos para un ataque zombie yo creo que me van a romper el contrato en la cara ese día porque son cosas para las que no nos da nuestra capacidad de prever que pueda llegar a suceder ¿qué necesita una persona muy resiliente ante este tipo de emergencias críticas? improvisación la realidad es que se va a improvisar mucho pero se tiene que improvisar con capacitación entre más capacitado estés vas a tener una capacidad muchísimo más adecuada de improvisar de manera correcta no ahora sí que no es lo mismo que improvises sabiendo lo que estás haciendo a que improvises sin saber lo más probable es que en este tipo de situaciones tu plan A no va a funcionar tu plan B si es que acaso lo tienes porque la mayoría no contamos con un plan B tampoco va a funcionar y lo más complicado las personas a tu alrededor no necesariamente van a comprender la magnitud de la situación aún si la están viviendo y aquí vamos a tener lo que está pasando actualmente nos comentaban algunos de los ponentes que dicen es que yo tengo conocidos que no se van a vacunar es que yo tengo conocidos que no creen en el virus pese a que están perdiendo o sea pueden incluso haber perdido un familiar directo como su padre o su madre y siguen sin creer en la situación esto ahorita vamos a entrar en ese tema pero es un tema muy muy interesante que también se está estudiando la incertidumbre va a ser la principal situación que vas a tener que confrontar para tomar decisiones vas a tener que tomar decisiones con incertidumbre toma decisiones bueno y otro tema de la incertidumbre que también hay que valorar nos mencionaba ayer otro de los ponentes dice es que vamos a tener muchas situaciones catastróficas y de crisis que van a detonar secundarias que pasa por ejemplo cuando tienes un tema de un huracán si logras convencer a la gente de que se desplace y se vaya a un refugio estando en el refugio si no tienes bien planeado tu refugio cómo va a ser tu refugio puedes tener un problema de hongos porque resultó que se mojó la lluvia y entonces tienes hongos o tienes una persona que tenía piojos y entonces ya tienes una plaga de piojos en todo tu campo hay que tener una capacidad para en esa incertidumbre prever qué posibles efectos secundarios puede tener y que no tengamos una cascada de catástrofes o de crisis toma de decisiones tu toma de decisiones normalmente no va a poder ser informada al 100% vas a tener que estar cambiando constantemente de planes lo hemos visto durante la pandemia en el tema de la pandemia yo sé que se ha juzgado muchísimo a los gobiernos en todo el mundo creo que no hay un solo gobierno al que se le aplauda y se diga qué bien son las cosas la realidad es que todos los gobiernos están haciendo lo que pueden con lo que tienen ¿por qué? porque nadie estaba preparado para esta situación algunos pueden decir que Finlandia porque Finlandia tenía una bóveda la bóveda del fin del mundo donde tenían guardados cubrebocas y mucho material de curación pero esa bóveda del fin del mundo estaba diseñada para una guerra al final del día lo que tenían era material de curación para una guerra no para confrontar un virus y lo mismo pasa en todos lados incluso Estados Unidos que siempre es el salvador en todo tipo de película tiene prácticamente la misma población vacunada que México nada más que han sido muchísimo mejores para hacer la propaganda y vender la idea de que ya toda su población está vacunada pero si nos vamos a Nueva York Nueva York tiene alrededor del 56% de la población vacunada a una dosis y la ciudad de México estamos hablando de un 49% entonces en poblaciones similares significativamente son tres cuatro puntitos de diferencia no vamos a saber realmente quién está haciendo mejor las cosas hasta dentro de unos 10 años ni siquiera va a ser cuando termine vamos a tardar mucho tiempo y va a ser muy difícil realmente hacer una estimación real de cuántas vidas se perdieron de cuánto de quién hizo mejor las cosas porque todo mundo está tratando de hacer lo que considera que es mejor para su población lo mismo pasó en Suecia para Suecia ellos consideraron que lo mejor que podían hacer era dejar a todo mundo libre y hacer inmunidad de rebaño posteriormente se dieron cuenta que no funcionó pero pudo haber funcionado y a lo mejor y todos estaríamos ahorita diciendo híjole ¿por qué no hicimos eso? es muy difícil tomar decisiones en este tipo de situaciones y constantemente vamos a confrontarnos con dilemas éticos recientemente tuvimos la desgracia del edificio que se cayó en Miami una de las cosas que a mí me cuestionaban muchísimo por todas las misiones que ¿por qué no dejaron de entrar a los topos? ¿por qué no aceptaron ayuda internacional? ¿por qué los rescatistas no entraron a hacer labores de rescate? ¿por qué derrumbaron de manera controlada el edificio? Aquí entras en temas de ética donde yo solamente les contesto que lo único que yo puedo decir es que agradezco no tener que tomar yo la decisión porque son decisiones sumamente difíciles para cualquier persona Estados Unidos tiene un sistema muy establecido tanto por la FEMA que es la Agencia Federal de Manejo de Desastres la OSHA que sería como el equivalente a su Secretaría del Trabajo al final del día ellos tienen muy muy cimentado este tema de primero ponte la mascarilla tú y luego el de al lado si ellos no ven posibilidades de ingresar a un edificio de manera 100% segura no lo van a hacer y al contrario van a hacer un derrumbe controlado para evitar que haya más riesgo a las personas alrededor aquí en México nos cuesta mucho entenderlo porque aquí culturalmente si vemos que hay un problema lo primero que hacemos es buscar una pala y ver cómo ayudamos y ahí nos puede costar mucho trabajo entenderlo pero pues es donde también tenemos que entender que cuando enfrentamos una situación crítica la cultura va a ser un factor decisivo en cómo se maneja el siniestro tenemos que entenderlo y si nosotros estamos en un puesto de comando tenemos que comprender que tenemos que entender la cultura del lugar al que estamos atendiendo porque su cultura va a ser muy muy importante durante la crisis los primeros meses de la pandemia uno de los temas más preocupantes que había a nivel internacional no era a nivel México era qué iba a pasar con países como México que tienen una cultura de la muerte tan arraigada cómo ibas a lograr que no hubiera velaciones cómo ibas a lograr que no hubiera funerales que la gente no asistiera a los cementerios durante eventos como el día de la madre y la verdad es que sí ha sido un reto ha sido un reto para todas las personas de comando para tanto para militares para secretaría marina para protección civil porque lograr convencer a la gente de no asistir al día de la madre a llevar unas flores a su mamá es muy complicado lograr que la gente entienda que no puede velar a sus muertos ha sido muy complicado y en algunos lugares no se ha logrado sabemos que los velorios son una de las fuentes de transmisión más comunes que estamos teniendo sobre todo en ciertas áreas pero desafortunadamente es lo que hay y tenemos que comprender que este siempre va a ser un factor que tenemos que entender cuando estamos manejando este tipo de situaciones en dilemas éticos tenemos casos ejemplares como el caso de la doctora la doctora se encontraba durante el huracán Katrina ella se quedó a guardia y custodia de más de 20 enfermos de cáncer muchos terminales que no pudieron evacuar ella se queda en el hospital en una situación muy precaria sin luz sin agua potable el agua les llegaba hasta las rodillas durante semanas se imaginarán agua estancada y además ya no tenían comunicación del exterior no sabían ni siquiera qué iba a pasar sus pacientes estaban sufriendo y la decisión que ella toma porque estaban además a temperaturas muy altas con gran nivel de humedad pacientes que pues muchos ya estaban desahuciados solamente estaban esperando fallecer ella decide empezar a administrarles medicamento para controlar el dolor su intención al menos como ella y su equipo lo maneja es que ya no podían seguir viendo sufrir a sus pacientes y lo único que quería era calmarles el dolor porque ni siquiera sabían si en algún momento los iban a ir a rescatar no habían tenido ningún tipo de información desafortunadamente algunos de sus pacientes fallecen y por supuesto se les encontró medicamento que no estaba prescrito previo a la situación de evacuación ¿qué sucede? la doctora Poe y todo su equipo es procesada penalmente por homicidio y bueno fue un proceso larguísimo muy complicado le suspendieron las las sus cédulas y además también llevaron un proceso vía civil porque las familias los acusaban de haber de manera pues voluntaria matado a los pacientes en este tema hay que entender que cuando estamos en situaciones de crisis los dilemas épicos van a estar todo el tiempo yo soy de la idea que ella nunca tuvo la intención realmente de matarlos pero cuando ya tienes pacientes que están tan mal hizo lo que pudo con lo que tuvo cuando salimos de la situación de crisis puede ser que eso haya tenido consecuencias muy duras e independientemente de la razón por la que las hayamos tomado esas decisiones tenemos que entender que vamos a vivir con las consecuencias sean las que sean el entrenamiento y la preparación siempre van a salvar vidas nuestra capacidad para confrontar una situación se va a ver directamente impactada por la capacitación previa que tengamos un mito que todos 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 hemos escuchado es controlar la información mucha información causa pánico da la cuenta gotas no digas mucho eso nunca ha sido cierto pero ahora con todos los temas de redes sociales es muchísimo menos cierto porque porque si tú no comentas si tú no haces un comunicado oficial alguien más lo va a hacer por ti y va a ser con la información que ellos decidan sea un periodista sea una persona que iba pasando por ahí sea un trabajador va a sacar sus propias conclusiones y eso es lo que va a salir en las noticias eso es lo que va a salir en el twitter eso es lo que va a salir en facebook esto lo vimos recientemente con el problema que hubo con la pipa en uno de los ductos de Pemex aunque fue un tema muy aparatoso realmente no fue una situación tan crítica creo que como es muy aparatoso justamente se vio peor de lo que realmente era pero qué pasa que Pemex hizo su primer comunicado casi hasta las 3 de la tarde cuando esto ocurrió a las 4 de la mañana de las 4 de la mañana a las 3 de la tarde todo el mundo ya se había inventado una conclusión ya había un derrame petrolero inmenso ya habían miles de muertos ¿por qué? porque Pemex de todas maneras nunca emitió un comunicado diciendo lo que estaba pasando hasta las 3 de la tarde de las 4 de la mañana a las 3 de la tarde todo el mundo ya sabía todo el mundo ya había recibido en su celular el video y ya habíamos imaginado el peor escenario el escenario más catastrófico cuando no voy a decir que no fue un incidente grave sí, sí lo fue pero no fue tan grave como los medios las noticias o nuestros propios amigos nos hicieron ver temas de emergencias críticas la comunicación siempre va a ser clave hay que tener una capacidad de presentar la comunicación de manera asertiva clara objetiva de una manera sencilla para que la gente la comprenda y eso nos va a ayudar a reducir el riesgo y a mitigar la situación idealmente se habla de que un comunicado de este tipo un comunicado de prensa de este tipo debe de ser de alrededor de 14 renglones por lo menos en los primeros momentos ¿por qué? porque es lo que la gente va a tener la capacidad de procesar y de entender entonces hay que hacerlo de una manera muy sencilla y muy clara para que las personas entiendan qué está pasando ahora vamos a pasar a temas un poquito más pues complejos igual va a ser de manera muy breve entonces no se lo tomen tan literal pero lo que quiero es que se lleven la idea de qué pasa la psicología del desastre aquí hablamos de un tema sumamente fascinante que se llama el secuestro de la migra a la cerebral el ser humano tiene tres reacciones básicas que son las mismas reacciones primitivas que tendría cualquier animal cuando confronta un riesgo que es la de luchar huir congelarse esto lo vemos por ejemplo con las zarigüeyas que sienten miedo y se hacen las muertas lo mismo nos pasa a nosotros como seres humanos porque justamente entra el secuestro de la amígdala la amígdala lo que se lo que intenta hacer es mantenernos con vida entonces toma control del sistema límbico y ella va a decidir cómo entendemos el luchar huir congelarse para los que estamos más familiarizados con simulacros de sismos y temas así va a ser más fácil entenderlo pero bueno la persona que lucha es aquella que en cuanto suena la alarma sísmica va a tomar su chaleco va a tomar su mochila de emergencia va a salir de manera tranquila y ordenada y probablemente va a ir ayudando gente en el camino la persona que se congela pues es esta persona que se queda completamente congelada y no sabe qué hacer el congelamiento realmente es poco común en situaciones de crisis en el ser humano pero cuando esto pasa nos habla de que la persona trae ya un tema ahí de falta de información y preparación previa usualmente y vamos a tener el huir que es la persona que pues que en 30 segundos ya está ya evacuó ya está en el patio pero ya que llegó al patio se olvidó que dejó al bebé o dejó alguna persona allá arriba en el edificio y pues se complica el tema estas son las tres funciones básicas que vamos a tener y a esto se le conoce como el secuestro de la amígdala básicamente secuestro de la amígdala significa que entramos en modo piloto automático y cuando entramos en modo piloto automático vamos a reaccionar conforme a lo que sabemos lo que conocemos y lo que hemos entrenado por eso es tan importante hacer simulacros porque en modo automático vamos a voltear a ver la información que ya tenemos grabada de manera previa la disociación o el son out seguramente alguna vez les ha pasado en su vida que están viendo la tele están escuchando alguna persona y es como si se desconectaran por segundos y cuando se dan cuenta regresan y es como de perdón me perdí esto es un tema que a nivel cerebral realmente pasa parece ser que hay un tema también de supervivencia que traemos desde las cavernas si nos pasa en una situación normalmente estamos viendo una película no pasa nada pero si estamos manejando o estamos en una situación crítica la disociación del son out puede ser muy peligrosa y también nos habla de un posible desarrollo de estrés postraumático síndrome de Cotard el síndrome de Cotard es un síndrome sumamente extraño pero se ha explorado que en temas sobre todo de explosiones suele suceder síndrome de Cotard lo que pasa es que la persona realmente es como también se le conoce como el síndrome del zombie la persona pierde la capacidad de saber que está vivo y como rescatista esta puede ser una de las situaciones más peligrosas que vamos a confrontar porque si queremos rescatar a una persona que cree que ya ha fallecido vamos a tener problemas disonancia cognitiva cuando tenemos ya muy pensado cómo deben de ser las cosas y resulta que no son vamos a tener mucha dificultad para ver el escenario real y esto va a ser de los temas que si estamos en un puesto de líder nos va a causar más problemas y las emociones destructivas una persona resiliente tiene que tener una capacidad de activar el yo a que se refiere de nuevo activar el yo a conocerse a sí mismo lo suficiente para que las emociones destructivas no se lo coman durante un manejo de emergencia crítica si estamos en una emergencia crítica lo más probable es que solamente nosotros podamos ayudarnos a nosotros mismos y si empezamos a dejar que nos coma esta idea de desolación esta idea de estoy perdido nadie me va a ayudar no hay salida solitos nos vamos a poner en una situación peor incluso también bueno nos expone más a desarrollo de otro tipo de situaciones entonces efectivamente ahí tenemos que tener mucho cuidado con esto y cómo se evita todo este tema con preparación previa con simulacros con entrenamiento en las certificaciones CERT que se hacen de Estados Unidos que es para entrenar a líderes comunitarios para reaccionar ante eventos catastróficos se enfoca mucho en este tema tanto en el tema de la disociación en el tema del síndrome de Cotar la disonancia cognitiva y emociones destructivas pero especialmente en emociones destructivas y mucho lo que hace es buscar que cuando estás haciendo los entrenamientos sean lo más realista posibles para que cuando tú entres en modo piloto automático tengas una idea clara de cómo reaccionar ante eso y bueno les ponen hasta sangre falsa para que realmente sientan que están viviendo la situación la comunidad una comunidad resiliente va a ser la comunidad que está preparada la comunidad que tiene salud emocional esto también nos va a reducir el tema de los síndromes psicotraumáticos y especialmente tener todo este tema de salud colectiva que al final del día cuando tenemos una crisis yo sé que ahorita están hablando mucho del tema de es que se viene una ola de estrés postraumático se viene una ola de síndromes y de estrés agudo salvo en ciertas áreas específicas como por ejemplo los médicos el tema de un estrés postraumático el tema de un estrés agudo nos habla de que ya había un proceso emocional muy delicado previo a la pandemia y la pandemia solamente vino a ser el detonante que derramó el vaso pero sí ya nos habla de un proceso emocional que traía la persona previo a y lo vemos mucho con personas que incluso se niegan a usar el cubrebocas yo he visto por ahí muchos videos seguramente los han visto también de personas que van a entrar a un centro comercial y les piden que se pongan el cubrebocas se enojan se ponen fúricos y hasta golpean al vigilante que les pidió que se pusieran el cubrebocas esto justamente es parte del tema del secuestro de la amígdala su piloto automático como no tenía capacidad para entender la situación la forma en la que reacciona es congelándose y la expresión del congelamiento cuando te exigen movimiento es la ira y es la frustración entonces ahí tenemos que entender que como sociedad hemos fallado mucho en estos temas el sistema cultural afectivo tener un sistema cultural afectivo que nos dé soporte o que nos sirva de tela de ayuda va a ser siempre muy útil es países como Noruega Islandia que se han reconocido como por un excelente manejo de la pandemia Nueva Zelanda Australia tienen sistemas culturales afectivos muy sólidos además de que son islas o zonas aisladas como Noruega que pues en general es zona remota y tienen poblaciones pequeñas ellos mismos entienden que son parte de la comunidad y que si una persona de la comunidad sufre afecta a toda la comunidad por lo mismo que son zonas generalmente remotas y aisladas y eso pasa todavía mucho aquí en México en zonas pequeñas en poblados en comunidades indígenas donde todavía saben que nace un bebé y el bebé no es de la familia el bebé es de toda la comunidad porque todavía está muy arraigado este sentimiento de la comunidad y eso va a ayudar siempre a manejar una crisis o una situación de estrés catastrófica y va a ayudar a la resiliencia comunitaria y a que la comunidad se vuelva a unir de manera rápida factores de vulnerabilidad que van a hacer que la crisis sea peor van a estar siempre en temas de educación la estabilidad económica la comunidad la pertenencia y la historia y bueno por supuesto el sentido del humor entre más tengamos esto más fácil va a ser que nuestra resiliencia emocional salga y sea sea proyectada por eso también se hace mucho énfasis en los temas de educación porque al final del día el mantenerse ocupado aprendiendo nos ayuda a ser más resilientes el sesgo cognitivo y aquí entramos en problemas muy específicos sobre todo cuando estás manejando tú como líder una situación crítica y catastrófica caer en esto todos podemos caer en esta todos hemos caído en esta en algún momento de nuestras vidas pero es especialmente peligroso si estamos teniendo control de una situación el sesgo cognitivo básicamente es que por falta de conocimiento por falta de preparación o por tu personalidad no tengas capacidad de pensar razonalmente durante una crisis las personas que se avientan cuando suena la alarma sísmica por el balcón desafortunadamente se bloquean entran en piloto automático su sesgo cognitivo les dice brinca y eso nos puede pasar a todos de una manera mayor o menor el creer o asumir que sabemos todo en una emergencia de este tipo nadie lo sabe todo todos estamos aprendiendo y pues por ahí dicen que es como aprender a volar en pleno vuelo y tratando de leer el manual así vamos durante este tipo de situaciones tener la ilusión de experiencia volvemos a creer que lo sabemos todo personas que a lo mejor se nos presenten con muchísima experiencia y resulta que no tenían tanta o a lo mejor no tenían tanta en estas situaciones y ahí puede haber también un problema el triunfalismo se los puse también en inglés porque estos temas en español no tan fácil los encuentras pero bueno en inglés si hay mucha investigación al respecto en este tipo de casos hay que hacer mucha diferencia y ser muy claros en que no es lo mismo tener esta capacidad como decíamos de Doctor Strange de pensar muchos posibles futuros y acciones que podemos tomar para todos estos futuros a creer que controlamos el ahora sí que controlamos los resultados de manera directa o que sabemos y conocemos el futuro hay que tener claridad en estas dos cosas la negación podemos tener toda la evidencia de frente y de todas maneras seguimos negando estamos en este tema de el virus no existe efecto arrastre este es súper común y lo vemos de manera muy clara con accidentes de tránsito seguramente más de una vez les ha tocado esta persona que tiene el accidente y le preguntan es que por qué te pasaste el alto es que yo vi que el de adelante se lo pasó y de repente el de adelante se lo pasa y dos tres se lo pasan esto se conoce como efecto arrastre es un fenómeno psicológico muy estudiado donde tú tienes a una persona que hace algo y todos hacemos lo mismo pasa también mucho por ejemplo cuando hay camiones de cerveza o de algún tipo de producto que tienen un accidente una persona empieza a hacer la rapiña y de repente todos ya están haciendo rapiña o en los huracanes que a lo mejor la primera persona se saca a la televisión y de repente todos empiezan a sacarse a las televisiones esto sí es un efecto que está a nivel psicológico estudiado y es muy común en las situaciones de crisis personalización de resultados podemos tener la tendencia a asumir que todo lo que está pasando depende de nosotros entonces incluso podemos llegar a tener actitudes extrañas yo les puedo decir que a mí me pasó mucho esto los primeros años que me tocaban huracanes o temas de sismos que yo dormía en el piso porque yo decía bueno es que si los demás están durmiendo en el piso y la gente está durmiendo en el piso ¿por qué yo voy a dormir en cama? y esto es un tema que hay que empezar a comprender porque todos todos podemos caer en estos de alguna manera u otra sí me gustaría que esto ustedes empiecen a hacer hasta memoria porque les puedo asegurar que se han encontrado en por lo menos uno de estos escenarios en algún momento de sus carreras no todo es malo también tenemos cosas muy buenas a mí me tocó una vez un líder comunitario que nos decía que el amor es más fuerte que el dolor y que el miedo y pues esto es lo que los mueve para siempre la recuperación como comentábamos la sociedad se organiza en menos de 20 minutos el problema es que después de esos 20 minutos la organización es aprender mientras vas haciendo las cosas y en ese aprender mientras vas haciendo las cosas puede pasar mucho tiempo y puedes cometer muchos errores se ha estimado que cuando hay una emergencia crisis localizada se tienen de 7 a 14 días para recaudar fondos porque después al mundo se le va a olvidar lo que pasó y si estamos hablando que la población está aprendiendo qué tiene que hacer va a perder mucho de esos días la reducción de trastornos por estrés y ansiedad estrés postraumático estrés agudo está modelado entre más participación tengas en la recuperación de tu comunidad menos probable es que sufra sufras algún tema de estrés postraumático o ansiedad y bueno como comentábamos de 7 a 14 días para recolectar el 70% de los fondos entonces hay que pensar rápido 48 horas de aislamiento son suficientes para detonar violencia doméstica en personas sin antecedentes de violencia estos son estudios hechos en Francia porque aquí en México todavía no se tienen probablemente en México sea menos tiempo porque aquí tenemos un tema de precariedad económica y de nivel educativo inferior a Francia entonces es muy probable que aquí sea menos tiempo y 5 horas son suficientes para desconfiar y atacar al prójimo cuando se tiene incertidumbre aquí volvemos al tema de la información y la comunicación es muy importante sobre todo cuando hablamos de temas de tiroteos temas de explosiones aquí este tema es súper relevante porque tenemos ya una tendencia mediática a culpar siempre al vecino y si no tenemos información clara podemos desatar una segunda crisis que pudo ser evitada ¿qué podemos hacer en nuestro antes? ya saben es estar siempre preparados pensar en todo riesgo ya exploramos que no hay manera de explorar todo riesgo pero sí todo riesgo por lo menos rutinario y el que estamos más predispuestos a confrontar y enfrentar entrenamiento hacer simulacros tener herramientas estar preparado contar con experiencia suficiente para por lo menos tener capacidad de enfrentar emergencias rutinarias durante lo primero siempre va a ser salvaguardar la vida una vez que ya tienes la salvaguarda de la vida garantizada proteger la salud pública y garantizar la seguridad pública en proteger la seguridad pública vamos a estar hablando también de electricidad de luz agua y servicios médicos atención médica garantizar la seguridad pública obviamente evitar o reducir la posibilidad de que haya rapiñas de que haya cualquier tipo de delitos propiedad la protección de la propiedad se va a mover va a depender de cuál es el tipo de incidente que estamos viviendo aquí tenemos un tema muy complicado porque muchas veces en huracanes o en otro tipo de situaciones que necesitan desplazo de las personas vamos a tener una negativa de las personas para desplazarse porque no quieren perder su propiedad entonces aquí tenemos un trabajo muy grande que hacer a nivel legislativo para proteger y garantizar que la propiedad va a estar salvaguardada en un caso de catástrofe siniestro disminuir la disrupción de servicios gubernamentales educativos servicios económicos y posteriormente ya los servicios sociales y esparcimiento ¿qué pasa con los servicios educativos? UNICEF ha hecho un diagrama muy interesante sobre todo para México ha presionado mucho en que se regresa a las clases porque en los primeros cuatro meses de la pandemia el 40% de los estudiantes en México de educación básica perdió contacto con sus maestros estamos hablando que lo más probable es que por lo menos ese 40% va a perder el año y se habla de que al menos del 50 al 60% de los alumnos van a perder dos años todavía no he encontrado yo una estadística de cuántos se estiman que ya no van a regresar a las aulas pero seguramente es un porcentaje grande que si de por sí son personas que ya estaban en estado de vulnerabilidad previo a la pandemia seguramente pues ahora se van a ver más vulneradas la recuperación es el qué hicimos bien qué hicimos mal y qué podemos mejorar y tener muy claro y entender que para temas didácticos aquí lo estamos dividiendo en tres partes pero realmente esto es un círculo y tenemos que estar constantemente planeando y moviéndonos para mejorar nuestra respuesta me encantó esta este diagrama que hizo Arise yo algo que he visto con mis propios colegas a nivel general trabajen en donde trabajen es que no tienen ni siquiera la mochila de emergencia y aquí tenemos que empezar a entender que si no empezamos por nosotros mismos en casa no podemos exigirle a nuestros clientes a nuestros amigos a nuestros vecinos que estén preparados porque ni siquiera nosotros estamos haciendo lo básico en los expertos comunitarios se están buscando bueno en Japón por ejemplo en Japón si tiene un tema ya muy arraigado de expertos comunitarios desde primaria se les dan capacitaciones y se les enseña temas de resiliencia comunitaria Estados Unidos está trabajando con esta certificación con el CERT desde hace alrededor de 20 años pero pese a que tiene 20 años el programa CERT no está tan difundido y es muy curioso porque parece ser que ahora hay más habemos más capacitados latinos que capacitados en su mismo Estados Unidos entonces es un tema muy extraño pero bueno ahí es donde empezamos a entender esta parte no entre más todos vamos a terminar siendo expertos comunitarios en algún momento de nuestras vidas qué mejor si podemos prepararnos desde antes y no tener que aprender cuando tenemos que resolver la crisis la reacción primaria del hombre siempre va a ser ayuda hay un diagrama también de fases a nivel psicológico que pasa cuando hay un siniestro un desastre una de ellas es el tema del heroísmo de querer ayudar y de querer ser parte de la rehabilitación de nuestra comunidad si nosotros empezamos a capacitarnos como expertos y voluntarios comunitarios va a ser muchísimo más fácil que tengamos resiliencia comunitaria para poder confrontar estas situaciones y bueno lo hemos visto con los mismos policías que los mismos policías están muy dispuestos a aprender si alguien está dispuesto a enseñarles para cerrar quiero terminar con una frase que me gusta mucho de Boris Zirulnik para los que están más familiarizados con el tema de la resiliencia él fue probablemente el primero que empezó a usar el tema de resiliencia fuera de la metalurgia y como un fenómeno psicosocial y él siempre ha dicho que ni olvidar ni utilizar el único medio de salir adelante es comprendiendo si no comprendemos cómo funcionamos nosotros al momento de una crisis va a ser muy difícil que podamos hacer algo para cambiar y por mi parte es todo les agradezco mucho y quedo abierta si hay preguntas muchas gracias Lindsay agradecemos muchísimo tu ponencia a través del chat nos manifiestan el interés el tema que has incluido en esta ponencia de psicología de desastres por ahí Uriel nos dice que ojalá pudieran ampliar un poquito en el tema y bueno también nos pregunta Luis Santillana ¿qué tanto influye el entrenamiento y la capacitación para la capacidad de reacción emocional en tiempos de crisis o en todo un proceso que se pueda actuar igual? Es muy importante porque justamente como comentábamos el tema del piloto automático el tema con el sistema límbico es que no diferencia entre la realidad y la ficción y probablemente si te pones a analizar vas a darte cuenta que las personas que les gustan mucho ver estas películas apocalípticas y distópicas han reaccionado mejor a la pandemia ¿por qué? porque su sistema límbico no entendía la diferencia entre la realidad y la ficción y ellos se han estado preparando para una pandemia desde chiquitos viendo películas pandémicas y post apocalípticas es un fenómeno muy muy interesante y que ahí lo vemos con los siniestros en la Ciudad de México yo no he visto ningún estudio pero me gustaría encontrarlo mi generación ya nos tocó tener simulacros desde chiquitos yo recuerdo más o menos tendría yo creo cuatro años en kinder cuando empecé a tener el primer simulacro porque a mi escuela le encanta hacer simulacros y le gustaba mucho tú volteas a ver como generación todos sabemos cómo reaccionar ante un simulacro a lo mejor de los 120 de generación vas a encontrar tres o cuatro que les cueste trabajo pero la mayoría sabemos cómo reaccionar de manera automática porque desde chiquito te han entrenado no corro no grito no empujo ya te lo sabes de memoria cuando como adulto tienes que aprenderlo te va a costar más trabajo pero al final lo vas a aprender y esta información que tú le estás nutriendo a tu sistema límbico desde antes de que ocurra va a ser lo que tu modo de piloto automático va a voltear a ver cuando tengas una crisis y aquí es lo que comentábamos mucho con el tema de congelarse las personas que se congelan son a las que tenemos que empezar a voltear a ver más para temas de síndrome de estrés postraumático y de temas de estrés agudo porque es más probable que sean los que terminan desarrollando algo similar entonces sí el entrenamiento es súper importante muchas gracias si alguien quiere hacer alguna pregunta puede abrir micrófono mientras yo voy leyendo por aquí dice Roberto el tema de la comunicación es fundamental también el hecho de que por cualquier información que nos encontramos sentimos que ya somos expertos con el tema y nos damos a la tarea de divulgar sin fundamento eso es terrible hola maestra buenos días doctora Lince cuando detonó la emergencia sanitaria una amiga viajó de Frankfurt Alemania a México y cuando llegó a su casa se estuvo en cuarentena ella sola o sea sin que nadie le dijera porque se moría de miedo de contagiar y causar la muerte a sus familiares más cercanos entonces después de esos cuarenta días ya me dejó visitarla la visité para ver que estuviera bien porque ella vive sola ya es una mujer de edad y entonces me preguntaba ahorita que daba su conferencia ¿cómo se llama ese síndrome de la gente que tiene miedo de que su presencia pueda causar la muerte de otra persona? Hay que voltear a ver si realmente es un síndrome o es una gran conciencia del daño que puedas causar o sea si hay que ver como el caso en particular porque mucho por ejemplo el tema del Dugna va muy muy junto con este tema es las personas tienen tanta capacidad de saber el daño que le pueden causar al otro que ni siquiera les tenían que decir que si llegaban a Oslo o si llegaban a Reykjavik tenían que guardarse solitos automáticamente iban y se encerraban en un cuarto porque sabían que podían causarle daño a alguien más hay casos en los que algunos lo han traducido como el síndrome de la cabaña donde realmente si ya es un miedo irracional que supera a la persona y que además bueno puede afectar su vida y ahí tenemos que hablar ya de incluso buscar ayuda pero si fue solamente su capacidad de ver que podía realmente causar un daño a lo mejor más bien estamos hablando de un tema cultural puede ser que la forma en la que ella fue educada es más de este estilo en las grandes ciudades hemos perdido mucho el sistema de sensación de pertenencia a la comunidad y aquí nos pasa todavía más que tenemos este desapego e incluso podríamos decir que es hasta un poco como de egoísmo porque no tenemos la capacidad de ver el daño real entonces ahí es muchas gracias por aquí nos pregunta Luis ¿qué tanto recomienda entre el defusing y el debriefing en grupos de respuesta de emergencia o brigadistas espontáneos? me gustaría saber a qué se refiere con el defusing y el debriefing porque sí he encontrado que hay un poco de diferencia entre lo que entendemos en México y lo que se entiende en Estados Unidos y quisiera tener claridad de que estamos hablando de lo mismo bueno nosotros el defusing lo apreciamos para es el debriefing pero aplicado a emergencistas a personal de atención de emergencia pero en realidad viene del debriefing del critical incidence de debriefing y el debriefing pues todos tenemos que tener esta capacidad de entenderlo o sea es es que si es un tema como un poquito largo como déjame pensar como como aterrizarlo es el debriefing siempre va a funcionar siempre va a funcionar y al final del día es volvemos al tema del escenario de hacemos lo que tenemos con hacemos lo que podemos con lo que tenemos si tú no tienes la capacidad de entender que hiciste mal va a ser muy difícil que en la siguiente ocasión vas a reaccionar de una manera adecuada y volvemos a todos estos temas de los sesgos cognitivos yo yo desconfiaría de una persona que me diga que nunca ha tenido un sesgo cognitivo en su vida y creo que con el debriefing es básicamente lo que se está buscando mucho hacer corregir eliminar y modificar estos sesgos cognitivos que podamos tener ante la reacción a un evento entonces yo sí creo que es muy adecuado pero sí hay ahí como un poquito de temas sé que hay mucho debate internacional en muchos países que ya no lo están recomendando tanto entonces creo que creo que todavía falta un poco que explorar en ese tema para decir si lo recomiendo o no porque estamos migrando entre temas muchas gracias si me permites a mí mi punto de vista yo creo que precisamente este debate a nivel internacional es porque se ha empezado a plantear como una posibilidad de prevenir el trastorno por estrés postraumático y creo que ahí precisamente cae el error o sea el debriefing o el defusing no previenen un estrés postraumático pero sí permiten una desactivación emocional en el personal de emergencia lo cual a mi parecer y nos ha funcionado acá en el estado hay una técnica se llama EMDR es estimulación bilateral el EMDR es la que está empezando a reemplazar el debriefing a nivel internacional la ventaja del EMDR es que no hace la reexposición a la situación traumática y lo que busca hacer es reconectar los hemisferios el tema de la memoria traumática es muy muy interesante porque lo que se ha estudiado es que la memoria traumática es un almacenamiento incorrecto de la situación entonces es como si hablamos de nuestro software en la computadora nosotros tenemos nuestras carpetitas y tenemos bien organizado dónde va guardado cada cosa pero resulta que la situación traumática y se ha visto que especialmente cuando no dormimos bien durante las primeras noches del evento no tienen la capacidad de encontrar la carpeta en la que va entonces se queda guardada en el cuerpo en lugar de quedarse guardada en la cabeza y por eso podemos decir que sentimos ansiedad la realidad es que la ansiedad la sentimos en el cuerpo el estrés lo sentimos en el cuerpo y cuando hablamos de procesos de estresos postraumáticos es porque esta memoria se quedó archiva en algún lugar extraño que no le correspondía y el MDR sobre todo para rescatistas lo que está buscando es hacer la reconexión de los hemisferios a través de ejercicios para reprocesar esta memoria traumática sin exposición pero también tiene sus temas también tiene su debate o sea es como todo un tema muy interesante muchísimas gracias te vamos a invitar a otro foro porque nosotros continuamente en el estado de Querétaro hacemos muchos foros relacionados con psicología de emergencia hemos introducido mucho el tema de psicotrauma entonces Lindsay te vamos a invitar a más temas nos muestran muchos comentarios de agradecimiento nos dicen que está muy interesante tu tema y bueno pues muchísimas gracias queremos agradecer si no hubiese alguna otra pregunta le vamos a agradecer a la doctorante Lindsay Garnica muchísimas gracias por este tema te vamos a hacer llegar tu reconocimiento por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro de la Coordinación Nacional y de Gobierno del Estado de Querétaro agradecerte y bueno perdón Jorge ¿tienes pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? sí adelante sí gracias de Sinaloa adelante gracias por el foro y felicitaciones doctora Lindsay excelente la exposición primero de la presentación el feeling la pasión con que lo lo transmite y nos llega rápidamente hago referencia al accidente si lo recuerdan de Tlauelilpan donde el conducto de Pemex estuvo fugando y toda una población acudió a recoger el combustible pero ahí no se puede decir que había ignorancia todo 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 mundo sabe el riesgo que estaban pasando y llegó un momento porque había había cámaras y estábamos viendo en vivo que llegó un momento que sentían hasta confianza y hasta se lavaban las manos con la gasolina todos sabían el riesgo independientemente del nombre científico que tenga ese efecto mental en protección civil de manera preventiva cómo atacar cómo actuar para hacerle el entendimiento a esas comunidades y en cualquier comunidad de un riesgo que todos ya conocen sus consecuencias cómo hacerles ver que realmente pueden tener un accidente grave cómo hacerle la prevención comunitaria aquí viene mucho el tema esto gran parte tiene que ver con el efecto arrastre yo sé que robar está mal pero entonces me das luego porque es para lo que me dan las herramientas que he tenido y desafortunadamente las poblaciones que se dedican a la ordeña de ductos son poblaciones que han estado abandonadas de manera histórica y la mayoría ni siquiera tienen más de secundaria muchísimos ni siquiera tienen acceso a escuelas tienen que caminar tienen a lo mejor telesecundaria y cuando tú no tienes más herramientas para salir adelante o para sobrevivir que exponer tu vida va a ser muy difícil que te digan algo para convencerte de lo contrario porque no tienes más herramientas entonces aquí el tema si es completamente sistémico tenemos que empezar pues por mejorar la calidad de vida mejorar la educación para que ellos sepan que tienen más herramientas que no son dedicarse a la ordeña del combustible como usted bien lo dice ellos saben las consecuencias incluso probablemente ya han tenido familiares quemados ellos mismos se han quemado me ha tocado ver muchos de estos videos donde como usted comenta ellos mismos están diciéndose en palabras alticionantes que pues que tengan mucho cuidado porque cualquier cosa y se los va a llevar este diosito lo saben están súper conscientes mientras están haciendo la ordeña pero como no encuentran más herramientas para salir adelante terminan haciéndolo y bueno y ven que uno lo hace y el otro también entonces es un tema muy complicado muy complejo y completamente sistémico bien muchas gracias te compartí en el chat una publicación sobre eso gracias muchas gracias muchas gracias oye Linsy no te dejan ir fíjate en el facebook live tenemos al doctor Luis Eduardo Pérez Ortiz a quien le mandamos un saludo y dice ¿qué opina de la hipnosis ericksoniana para reprogramar eventos traumáticos? yo no soy partidaria de la hipnosis no soy partidaria del psicoanálisis para trauma se ha estudiado mucho que incluso empeora la situación con la hipnosis hay un problema y muy poco hablado pero sí se ha estudiado que incluso puede crear memorias traumáticas la persona puede crearse eventos que realmente nunca sucedieron pero los incorpora como si fueran reales entonces sí lo único que sé es que tiene que ser hecho con una persona que sepa muy bien lo que está haciendo y que tenga muy buena capacidad de aterrizar me ha tocado mucho yo creo que fácil en lo que va a dar al año me han preguntado 10 veces que quieren hacerle hipnosis y regresión a niños con niños todavía hay que tener más cuidado o sea el tema de la hipnosis y la regresión es un tema muy delicado si se va a hacer tiene que ser con una persona que sepan que realmente sabe lo que está haciendo yo no soy partidaria pero si les funciona y lo encuentran como herramienta hay que buscar que sea una persona muy ética y que bueno que sepa lo que está haciendo muchísimas gracias pues yo les voy a pedir a todas y a todos que me apoyen aplaudiendo a la doctora Lindsay que nos ha compartido una excelente ponencia